Integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados Federal promovieron una iniciativa de ley para reformar el Código Penal Federal, esto para tefificar la corrupción como traición a la patria y así sancionar con hasta 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos a los funcionarios corruptos de México. La propuesta considera que quienes cometen actos de corrupción no solo afectan a terceros, sino que además los condenan a recibir malos servicios en materia de seguridad, salud, educación, entre otros. Ante estas irregularidades, los efectos son irreversibles, por tal motivo, las penas a imponerse deberían ser mucho más severas. Con ello, afirmaron se fortalecerá lo establecido en el artículo 109 constitucional fracción 2, el cual señala que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción serán sancionados en los términos de la legislación penal aplicable. En la iniciativa también se establecen que estudios recientes nos ubican como la nación más corrupta de las que compone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ocupando el lugar 34 de 34 países que integran el organismo. Informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.